Hoy hubo una reunión con empresarios mexicanos estadounidenses, una reunión muy importante para seguir generando inversión y desarrollo económico. Yo entiendo que la oposición no le regaté todo al compañero presidente, pero miren, hasta la sonrisa, hasta la foto sonriente de Biden con el compañero presidente, ahora sí que presuman de una sede peña. No que se estén riendo de él, sino que se estén riendo con él. Enseñenme una foto del usurpador de Calderón donde no esté de tapete. Enseñenme una foto del cabeza hueca de Fox actuando con dignidad. ¿Para qué me sigo más hacia atrás? O sea, un estadista, un patriota, un hombre que representa con dignidad la soberanía y la independencia nacional. Que decía en la derecha que ya no le iba a recibir Biden. Que lo tenía castigado porque no fue a la cumbre de las Américas. No entienden de dignidad, no entienden de principios, no entienden de diplomacia. ¿Quieren adivinarle el pensamiento? Es que la diplomacia dice, nadie critica a Biden por no hablar español. Ah, pero si el compañero presidente no habla inglés, qué barbaridad. Racistas, clasistas, sometidos colonialmente a los Estados Unidos, no pueden asumirse como una nación independiente y soberana. Pero a mí me impresiona que la oposición haga tal ridículo que vengan a decirnos aquí que hagamos lo que ellos hacían, que vengan a decirnos que ellos nos pueden mostrar el camino. ¿No se dan cuenta del repudio del pueblo de México? Bueno, no se dan cuenta que actúan con la prepotencia de Alito Moreno. No se dan cuenta que actúan con la prepotencia del gobernador de Durango, que además metió al narco a la elección, como ya lo dije aquí, en tribuna. Entonces, les debería yo decir, agradezcan y caigan de rodillas frente a ese patriota que es el compañero presidente López Obrador, pero no se los diré. No les diré eso. Solo les diré que su mezquindad, que su rabia, que su odio hacia nuestro movimiento no los obnubile a tal grado que nos recanezcan lo elemental, que el compañero presidente ha estado en condiciones muy difíciles, empezando con Trump, sacando la casta y sacando adelante la independencia y la soberanía nacional. Antes a Estados Unidos le daba gripe y a México le daba pulmonía. Hoy a Estados Unidos se lo anda chupando la bruja y nuestra nación goza de cabal salud. Larga vida al compañero presidente López Obrador.